De la A a la Z continúa, como así también las invitadas, las voces, las entrevistas que nos permiten seguir enterándonos de distintas propuestas que van a tener lugar este próximo fin de semana. Así que como ves en el graph, ya lo anticipamos, este domingo 8 en la Casa del Bicentenario de 2 de Abril y Cabral desde las 15. Un gran bingo que como siempre te permite compartir con amigos, con familia, llevarte, sorprenderte seguramente con algún obsequio dentro de todos los sorteos que se van haciendo. Y fundamentalmente también poder colaborar y ayudar, y en este caso con el grupo llamado Mujeres en Acción de la Ciudad de Venado Tuerto. Envío a todas las integrantes y a todos los integrantes un saludo y particularmente agradezco la presencia hoy aquí de Rosana, de Erika. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, en acción se encuentran estas mujeres, este grupo de personas que ya me han contado que se amplía también con la presencia de ciertos hombres. Y aprovechar a recordar cómo surgió Mujeres en Acción y cuál fue la intención que logró unirlas y hoy seguir trabajando. Bueno, surgió hace 5 años, más o menos, 5 o 6 años ya, que empezamos a trabajar, todas nos capacitamos y somos operadoras en violencia de género. Y bueno, ahí charlando que veíamos que era un poquito de lo que faltaba en la ciudad poder ayudar y colaborar, que ya se estaba haciendo, pero bueno, poner ese granito de arena. Así que comenzamos, nos pusimos de acuerdo y formamos este grupo que hoy se llama la Agrupación Mujeres en Acción. Y bueno, comenzamos a acompañar a familias en situación de violencia, acompañamos lo que es la mujer si necesita mayormente. Nos han tocado casos de mujeres golpeadas y bueno, entonces las acompañamos a hacer la denuncia, acompañamos a si tienen que ir al médico y bueno. Y así varias historias y las hacemos un seguimiento de poder decirles que bueno, que ellas pueden, pueden solas, pueden salir adelante. Y bueno, y hemos tenido miles de historias, muchísimas historias, a veces de frustración y otras de gratificación por al ver del cambio de estas mujeres y de que han estudiado y que salen adelante y que empiezan a hacer deporte y que hacen gimnasia y que salen y que bueno, y que son otras mujeres. Entonces esa es la gratificación de decir, bueno, esa mujer no terminó muerta y esa mujer pudo cambiar. Recién mencionadas quizás mujeres que sufren la violencia física a través del golpe, también quizás abordan, acompañan en otro tipo de padecimiento de violencia. Sí, muchas veces nos llegan casos que es violencia psicológica, que no llegan al golpe todavía, porque siempre se termina en el golpe. Lamentablemente va siempre creciendo la violencia, no termina ahí, no es solamente psicológica y termina. Eso va creciendo. Sí, muchas consultas hay de lo que pueden hacer, de qué paso seguir, de cómo manejar la situación. Y bueno, nosotras estamos ahí para acompañarlas y asesorarlas, porque quizás a veces no es para hacer una denuncia, pero es para tener una alerta y poder empezar a trabajar en las familias. Porque a veces naturalizamos mucho estos casos y ya, bueno, nos tratamos así, somos así y no está bueno. Y a veces el hombre tampoco sabe que está mal en algunos casos. Entonces, poder trabajar con la familia también es importante. No es siempre ir a la separación, a la denuncia. En ningún caso es igual. Así que vamos abordando diferentes casos que nos vienen llegando de diferentes maneras. Y en estos cinco años, imagino que la asociación se ha ido dando a conocer como parte también del laburo, del trabajo que realizan, de difundir la existencia de la herramienta que ustedes tienen a disposición. Han notado también mayor acercamiento, entendiendo que lo que a ustedes le puedan decir a través de un contacto particular, del número de mujeres en acción a través de las redes, queda obviamente resguardado y se recepciona con total contención. Han notado que se incrementaron quizás las expresiones de personas, mujeres u hombres quizás, padeciendo determinada violencia. Y hoy podemos decir que hay muchas veces que, yo siempre digo, estamos muy acostumbrados en esta sociedad que los trapitos sucios se lavan en casa. Y entonces muchas veces el silencio es lo peor que podemos hacer ante una situación de violencia. No solo si la estamos viviendo, sino también si muchas veces somos partícipes o somos observadores de una situación de violencia de un vecino, una vecina. Entonces el poder decir, bueno, tengo que comprometerme, tengo que hacer algo y si no sé qué hacer o qué paso seguir, nos pueden escribir a nosotras y podemos ayudarlos a ver cómo podemos hacer para que si es una mujer o un hombre, bueno, podamos charlar con ella, podamos dar los pasos necesarios para seguir. Pero bueno, muchas veces pasa eso, que hay mucho silencio, muchas veces no se habla, no se dice nada y bueno, lamentablemente se termina con la muerte muchas veces. También muchas veces si hay algún vecino que escucha algo y no me voy a involucrar porque después vuelve. Y a veces es así que la persona, la víctima vuelve, porque todavía no tiene las herramientas suficientes para salir, porque no es fácil salir del círculo de la violencia. Pero yo he escuchado mucha gente que dice, no, ¿para qué voy a llamar? Después me llaman a declarar a mí. Y hay gente que no sabe que la denuncia es anónima, que yo puedo llamar desde mi teléfono celular y decir, al lado de mi casa, en tal dirección, está pasando esto. Y la policía viene, toma cartas en el asunto y podemos evitar una muerte. Y bueno, nunca nadie nos va a llamar para declarar, porque eso es anónimo. Eso está bueno también que la gente lo sepa, porque a veces por la ignorancia de no saber qué hacer, y bueno, puede llegar a pasar algo más grave como lo que hemos visto en estos días en nuestra ciudad. Exactamente. Y por ejemplo, ¿qué actividades promueven más allá de la existencia y la permanencia de este servicio? ¿Podríamos decir que ustedes brindan de lo que permanentemente van a estar allí con la respuesta? ¿De qué forma quizás se relacionan o con grupos de personas, con distintas instituciones, en eventos, en espacios públicos? ¿Qué actividades también así realizan habitualmente? Estuvimos en diferentes escuelas y organizaciones. ¿Escuelas primarias, secundarias? Sí, secundarias. Estuvimos compartiendo con los chicos un poquito de lo que es la violencia. Porque pensamos que la educación es la base de todo. Y como aprendieron a ser violentos, pueden desaprenderlo también. Así que es bueno trabajar en las escuelas. Los chicos prestan mucha atención, preguntan. Y hemos ido también a varios pueblos de acá de la zona. Así que también estamos enseñando. El niño que ve en la casa que hay violencia es lo que aprende. Y ahí se aprende todo en la casa. Después cuando va a la escuela, bueno, ahí ya le pega un compañerito. Y se va naturalizando todo. Así que nosotros pensamos que es la educación. Que la violencia que se aprende se puede desaprender. Obviamente la persona tiene que querer. Y están buenas las charlas en las escuelas que nos han invitado. Y a veces, bueno, damos nuestro servicio para los que nos quieran invitar también. Sí, desde cualquier ámbito. Institucional, gubernamental o no. Educativo, distintos niveles. Porque también se me ocurre hasta lo que puede suceder entre compañeros de trabajo. A ver, donde no hay quizás una violencia extrema. Pero sí en el diálogo, en el compañerismo del día a día. Y está bueno también. Porque desde el trabajo, tener este tipo de formación. Para luego volver a casa y quizás también trasladar o replantearse. A ver, el día a día, la dinámica que uno tiene, me parece que es muy amplio. Muchas veces quizás genera en cada sujeto cierto hartazgo, cansancio. Que nada es argumento para avalar ninguna actitud. Que no es correcta, por supuesto. Pero tal vez el día a día, la situación económica, etcétera, etcétera, genera a veces cierta irritación, por así decirlo. Bueno, replantear, decir, bueno, ¿de qué forma gestiono esto? Y aprovechar la familia que cada uno ha logrado tener en este caso. El cariño, promover el amor desde otro lado. Por supuesto, es fácil decirlo. Quizás difícil en el día a día gestionar el tema de las emociones. Con uno mismo y con el entorno. Y sí, los vínculos. Cómo nos vinculamos, tener esos vínculos sanos. Y bueno, eso es importantísimo. Y creemos en este tiempo, en un tiempo que estamos preparando de prevención también. De poder tener esas charlas de advertencias. De advertencias para que la gente pueda conocer y pueda saber. Bueno, ¿qué es lo que me está pasando con esto? Bueno, ¿por qué reacciono así? El aprender a preguntarnos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué tengo esta reacción ante esta situación? ¿Por qué me violento en la calle? ¿Por qué me cruza alguien mal? Que muchas veces es lo más natural, lamentablemente. Que, bueno, acá Graciela todavía no se ha visto, pero hemos visto en Buenos Aires que terminan. Hay veces gente muerta también. Sí, por inconvenientes de tránsito. Claro, porque esa reacción en mí dan las puertas a tiempo. Entonces poder hacer ese trabajo también de prevención. Excelente. Claro, trabajar también con la persona que por ahí tiene esa actitud violenta. Como la persona que recepciona a esa actitud. Y yéndonos puntualmente a la actividad que están proponiendo para este finde. Antes de seguir avanzando, preguntarles si pueden dejar algún número de contacto, red social, a donde precisamente poder encontrarse con algo de lo que me estuvieron describiendo, nos estuvieron compartiendo. Como así también poder ampliar y seguramente encontrarse con un abanico de herramientas que en estos cinco años han ido logrando familiarizar y hoy poner a disposición. Sí, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, también por esos lugares nos pueden escribir Mujeres en Acción. Y también el número de teléfono que es el 41 85 64. 41 85 64. 3, 4, 6, 2. Sí, es un WhatsApp, un llamado telefónico. Un llamado, está a las 24 horas disponible. Así que bueno, ahí estamos para atender. Nosotras dos somos las que vamos, bueno, unas semanas la tiene ella, una semana la tengo yo y ahí vamos atendiendo el número de teléfono. Y para este domingo hay una propuesta puntual que también permite difundir la existencia del grupo, seguramente lo que refiere a lo que hacen, pero también colaborar con ustedes. Sí, nosotros somos una asociación sin fines de lucro, una agrupación, así que decidimos hacer esto porque a veces nos llega algún caso y bueno, no tenemos un sábado a la noche, un domingo, no tenemos los medios a veces para ayudar a la persona que está pasando la necesidad. Sí, muchas veces se necesita lo que es la canasta básica. Hay veces nos han pedido pañales o mercadería, entonces a altas horas de la noche, y que bueno, que es necesario tener, tener para poder ayudar. Así que bueno, por eso decidimos hacer este bingo, para colaborar con esta agrupación que amamos y que trabajamos y lo hacemos con mucho amor y pasión para la comunidad. Así que todos aquellos que deseen asistir, los esperamos a pasar una tarde agradable, va a haber música, va a haber algunos regalos y premios, así que que vengan a compartir esta tarde con nosotros en familia. Cosas ricas. Cosas ricas. Así que sí, un poquito de lo hacemos para esto, para poder juntar un poquito de fondos, porque también el teléfono todos los meses tiene un costo, y bueno, y es un servicio que también hacemos y que está disponible, como decía, las 24 horas del día. Día y noche. Exacto. Así que no se apaga nunca, estar al lado de nuestra mesita de luz mientras dormimos y a la hora que sea que suene, hay que atenderlo. Hay que estar. Así que bueno, recordamos, este domingo 8 en la Casa del Bicentenario, desde las 15, este bingo, ¿se pueden conseguir anticipadamente los cartones? Sí, sí, sí. La entrada sale 500 pesos y viene con un cartón, que esa va a ser la última jugada. Así que sí, sí, en el teléfono nuestro pueden conseguir reservar la entradita. Y si quizás alguien se quiere sumar con la disponibilidad de algo rico para compartir, ya sea alguna infusión o la elaboración de lo que usualmente se consume, como así también con algún presente para sortear y eso, ¿todavía están receptando? Todavía estamos. Sí, 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 todavía estamos aceptando. Sí, bienvenidos todos los emprendedores, empresas que quieran colaborar y bueno, para poder obsequiar ese día, al sea la línea, al bingo, que a la gente les encantan los regalitos. Tal cual. Y los bingos, como hoy decíamos, que permiten quizás un domingo. Sí, compartir, conocernos. La verdad que es muy lindo. Así que bueno, el que esté acompañado con familia, amigo, lo que sea, que vaya. Y si estás con vos mismo, quizás también bienvenido sea para poder vincularse, relacionarse y quizás cosechar amistades. Exactamente. Gracias a ambas, como siempre. Bueno, muchísimas gracias a vos, Renata, y gracias siempre por este espacio que nos dan para comunicar todo lo que estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias por la discusión y a Bertebe también por siempre estar presente y a vos por atendernos siempre tan cálidamente. Bueno, es un gusto. Gracias. Así charlábamos también y ya se nos ha pasado la tarde, así que me voy a despedir con ustedes para ser respetuosas también en la continuidad de la programación en vivo. Aquí en el Bertebe, por supuesto, se viene la ruta del fútbol con otro compañero. Así que a saludar también a Luis Cristovich, que hoy también es cumpleañero. Por supuesto, desde las 20 continuará Abel Pistrito con Fuera de Agenda. 20.30 los reencuentro junto a mi compañero en la conducción, Emma Fuertes, para poder hacer noticias en HD Edición Central. Cada una de las entrevistas de hoy en la tarde la pueden encontrar en la página de Facebook del canal Bertebe. Y así charlábamos en esta última oportunidad con Rosana, con Erika, integrantes de Mujeres en Acción, que pueden encontrarlo tanto en Facebook como en Instagram y de esta forma enterarse todas las actividades que promueven y puntualmente también de qué forma pueden colaborar con ellas, como por ejemplo este próximo domingo 8 en la Casa del Bicentenario con este bingo, que ya están anticipadamente vendiendo los cartones. Si alguien se acerca directamente allí también puede hacerlo. Sí, sí, sí. Genial. Gracias. Gracias a vos. Gracias a todos ustedes por acompañarnos, a cada uno de mis compañeros por las sorpresas que hoy me han compartido. Nos seguimos reencontrando hasta la noche y con De la A a la Z mañana para cerrar una semana más desde las 15. Hasta luego. Gracias. Una producción de Multimedio GS.